Un nuevo despertar Simon Axler es un veterano y famoso actor de teatro que sufre un bloqueo. Tras una penosa interpretación de Macbeth, Simon no tiene más remedio que aceptar que los días de éxito pertenecen al pasado y se ve sumido a una depresión. En un intento por recuperar la magia se deja llevar a una aventura con una mujer mucho más joven que él, adaptación de una novela homónima de Philip Roth. La película que le sigue sí la vimos los dos, que es Un Nuevo Despertar, que es, creo que sí, esto es lo que conocemos acá como las películas de pie de calle, antes conocidas en este programa como las alfabetas, más allá de que en esta ocasión no la terminó trayendo esa gente, a la vez de que les cuento de que la tenían anunciada hace tiempo y no la estrenaban, llegándose a dar la situación que la primera vez que la vi con fecha de estreno, coincidentemente fue el mismo día que iban a sacar otra de Al Pacino que era a Danny Collins, y asumo que por eso se la guardaron, porque los alfs tenemos que venir en dosis más espaciadas. Pero más allá de estos atrasos, ¿qué te pareció la película? Va a confundir a muchos, porque si bien es de esa pie de calle, el hecho de que esté Al Pacino va a llamar la atención desde mucha gente, porque es verdad que es un gran actor, siempre da buenas interpretaciones, la verdad que los años le han venido genial en Danny Collins, ternura total, y acá, yo no sé, quizás es por lo neurótico o lo extraño del papel que le toca interpretar, que la verdad estamos ante una película que es por lo menos para mí un tanto aburrida, pero la magia que él le da a su personaje hace de que uno por lo menos se quede colgado mirándolo a él, qué le irá a pasar, qué está pensando, porque en realidad la película, que tiene un transcurso bastante, bastante lento, volviéndose, ya te digo, aburrida, tediosa, lo que hace él es darle toda esa chispa y toda esa agilidad que la película necesita, estamos hablando de un Al Pacino ya, en la edad que él tiene, ya es un, pero, o sea, te lo está mostrando verdaderamente con los años que él tiene, en una historia bastante inverosímil, en la que anda con una muchacha, ella no sabe qué es real, qué es ficción, no sabe en dónde está tan confundido, que nos confunda a nosotros mismos, hasta llegar a un desenlace que, la verdad, que si bien venías un tanto cansado de tanto trajinar entre realidad o no, el final te despierta de golpe y te hace ver de que vale la pena ver esta película y darle una oportunidad, porque la verdad creo que Al Pacino está dando de las mejores interpretaciones que hemos visto en los últimos años, y bueno, es un actor, o sea, que no se le puede decir otra cosa, no podemos decir que es malo o que se exagera o que ya no es lo mismo, no, nada que ver, lo maduro, la maduración de él es así, y la verdad que me gusta mucho lo que veo de él, por más de que la película en realidad no sea lo mejor, yo creo que otro actor haciendo esta película hubiese sido lo más aburrido y de esas películas, no sé, algo que te pasa que a la media hora decís esto no lo soporto más, tipo Iner and Vice con Joaquin Phoenix, bueno, algo así, pero esta película, el poder actoral que tiene el personaje, que tiene Al Pacino sobre este personaje de Simon Axler hace de que uno se quede mirando a ver qué es lo que va a pasar con este personaje y quizás cuando no aparece o cuando pasa algo que mucho no aporta, tengan ganas de pasarlo para adelante para pasar a eso mismo que a uno le interesa de la vida de este actor este, de venido en la nada, así que creo que vale la pena más allá de que no sea la más entretenida Sinceramente, después de ver esta película me quedó una sola sensación y esta es que hubiera sido un excelente corto porque sinceramente sentí como que la historia que tiene para contar es mínima y creo que el motivo por el que existe es que tiene un buen punto de partida que alcanza para ser como una escalera de pitch pero creo que es el único motivo por el que puede existir y si no lo entienden, ¿a qué me refiero con esto? Es que tenés la premisa de un actor entrado en años que tiene una crisis existencial y se dedica al teatro y si yo fuera ellos, creo que la primer persona a la que le presentaba esto era Al Pacino que está en esta situación en la vida real no solo ama al teatro sino que las cuatro cosas que terminó dirigiendo tienen que ver con él y si no me equivoco todas en algún momento terminan estando arriba de un escenario a la vez de que claramente no creo que tuvieron más que una premisa mínima y le dijeron que el resto lo podía terminar improvisando él siendo una gran oportunidad para un actor de su calibre donde puede dar rienda suelta a todo el oficio que tiene siendo tan buen carnada para conseguirlo que es tan probable que alguien le haya llevado el proyecto como que él mismo lo estuviera buscando o lo hubiera mandado a hacer porque es prácticamente lo que él hubiera deseado toda su vida a lo que podemos llamarlo a esto el primer escalón de estos escalones de pitch una vez que tenés un actor como él podés salir a buscar otros con la premisa de que Al Pacino va a trabajar en la película y creo que así es como tiene un montón de caras reconocibles a la que seguramente no le conoces el nombre pero bien o mal sirven para llenar un reparto y hasta potencialmente salir en el póster lo que se puede llamar el escalón número 2 y en algún momento de este proyecto conseguís a Barry Levinson que es el director que tiene una relación con Al Pacino al haber escrito Injusticia para Todos o hace poco habiéndolo dirigido en una película de HBO lo que medio nos devuelve al punto que estaba haciendo al principio en Underage que los de HBO hacen muy buenas películas a la vez de que este es un tipo que puede que no tenga gran reconocimiento digo capaz que sí por el nombre pero es alguien que yo asumo que es prácticamente imposible de identificar por la cara pero a la vez nadie le quita el hecho de que se ganó un Oscar por Raymond lo que te hace subir otro escalón más que posiblemente sea el último que necesitas porque cuando sumas todas estas cosas definitivamente no es que tengas un éxito asegurado pero por poca plata que hagas podés terminar produciendo algo que sirva al menos para este famoso público Alpa Beta que definitivamente está ahí y religiosamente todas las semanas paga por una entrada de cine con la ventaja que por más que es básicamente lo mismo de siempre al estilo Alpa Beta tiene un gancho más comercial porque no es el tipo de película polaca, francesa, ucraniana que por lo general le traes a este tipo de público y digo que hasta por eso tiene sentido que por más que sea más o menos lo mismo ni siquiera lo traiga la gente de siempre no siendo en mi opinión una película que existe más que por esta fórmula que definitivamente también no es la que aplicás en Transformers pero no deja de ser una fórmula para que una película exista porque sabés que bien o mal como resultado final vas a tener que este circuito menor compre entradas algunos también van a invertir en el DVD al menos para completar la filmografía de Alpa Chino y teniendo todos los elementos que listé antes sabés que si no haces plata en la venta de taquilla al menos la empatás a la hora de venderla al cable pero ahora todo esto produce una película que valga la pena verse creo que depende de quien sea si es lo que te guste esto claramente es un vehículo para dejar a Alpa Chino y que los que acompañan tengan sus momentos y sobre todo la muchacha esta rubia pueda sacar un poco de renombre porque últimamente por más que han tratado creo que no la han promocionado como querrían y acá puede lucirse prácticamente al punto de lo que se luce Pachino porque no solamente tiene un personaje raro sino que también evoluciona tanto física como argumentalmente pudiendo convertirse a partir de ahora en su carta de presentación pues sinceramente hace las cosas muy bien lo malo es que como empecé diciendo creo que la historia que hay acá alcanza para un corto de 20-30 minutos pero no mucho más que eso y lo estira casi dos horas con lo que es prácticamente imposible que no te aburras en algún momento a no ser que seas alguien que está viendo esto porque quiere ver Pachino Pachino aprecia la improvisación o les gustan las películas que están centradas en el teatro o están buscando una técnica o excusa para suicidarte pero fuera de eso me parece que es algo que no vale la pena y de hacerlo solo creo que o sea tendría cabrida en el medio televisivo hace unos años porque al día de hoy hasta eso se le tendría que hacer difícil con cosas que este mismo actor y director han hecho juntos como por ejemplo fue You Don't Know Jack o la película de Phil Spector que ambas son de HBO que en mi opinión son infinitamente superiores a estas y en comparación casi que esas se hubieran merecido estar en la pantalla grande y no esta que sinceramente dudo que hay poca gente que 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 no se termine aburriendo en algún momento y no se si coincide en algo con lo que dijiste porque como se me cortó no se escucha absolutamente nada este lo que dije si es que es aburrida de a tramos y no se me ocurrió lo del corto pero si dije que cuando está en esas situaciones al pachino la miras atentamente pero cuando sale esa situación y aparecen otros secundarios es como que pasas 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 para adelante hasta que otra vez vuelvas a esa parte entretenida de la dicotomía entre realidad y ficción de la vida de él este es verdad que podría haber sido un corto perfectamente pues yo creo que cuando una película de este estilo dura dos horas la paranoia se la genera a uno de decir que estoy mirando no puedo mirarlo más me quiero ir me quiero quedar y ya uno empieza en eso que no sabe qué hacer este así que me parece que para el estilo de película que es es muy extensa que si bien la gente la típica sala alfabeta la va a ir a ver porque es alpachino este el hecho de que esté alpachino va a ser de que traiga otro público también pero no van a nunca se van a imaginar que se van a encontrar con algo muy diferente al a lo que vieron de no se me acuerdo en marzo la tierna Dani Collins porque ahora vemos thriller vemos drama y vemos todas estas cosas de paranoia y de no saber qué hacer y de realidad que quizás no se entienda mucho o no agrade demasiado porque no es a lo que uno quizás acostumbra a ver a este actor pero lo cierto es que él da una muy buena interpretación y creo que lo único que vale la pena esta película es verlo a él que la verdad se genera un poco de no sé de cosa porque decís se va a morir en el medio del rodaje porque uno lo ve tan tirado tan viejito tan este lento que uno no sabe si se va a quebrar si se va a morir si algo le va a pasar porque a mí me costaba ver si era él o era él interpretando Simon Agler porque es como que no sé y bueno el maquillaje de los ojos fue fantástico este creo que él estuvo muy bien esta película y creo que si le doy un puntaje más o menos decente es por él y no es por el resto de la película que en realidad aburre un poco y bueno la salva de que tiene un final bastante interesante así que no sé al pasar al puntaje antes que lees el puntaje vamos a leer dos comentarios que bueno primero es la misma persona pero primero te empieza como un admirador buen día chicos hermosa romina como siempre que bueno que hoy hay cartelera Héctor Yarín dice esto y también dice la película nada dale dice la premisa de la película de Al Pacino me suena a Birman un actor en decadencia que es actor de teatro es verdad este muchas críticas que estuve leyendo esta película te la muestran como la parte oculta este igualmente Birman no me gustó para nada este y de comedia la encontré cero este pero si tiene algo que ver por el hecho de que es un actor de que no encuentra al norte que piensa que está perdiendo todo no sé no sé su magia al interpretar este ya no convence al público es verdad pero bueno es del lado tétrico ¿no? del lado depresivo así que este es verdad el comentario que decís pero debo decir lamentablemente que me gustó más esta que Birman porque fue una película que la verdad aborrecí y que lo único que disfruté fue el papel de Edward Norton y al principio porque ya después hasta me aburrió también no a mí Birman no me gustó demasiado pero en comparación me parece que es superior a esta en parte por las actuaciones pero sobre todo por la parte visual creo que la fotografía que tiene y el montaje es realmente espectacular digo creo que lo más bueno para mí es esto de un plano secuencia que supuestamente es un plano secuencia pero no pasa en el tiempo real sino que que da la sensación de eso y realmente me parece una idea original por eso donde sale como película así digo no me pareció no solamente buena sino que nunca le hubiera dado el Oscar a la mejor película del año pero este las conexiones que tienen con esta son mínimas y ni siquiera creo que hayan sido a propósito porque tuvieron demasiado tiempo entre una y otra pero creo que si te gusta el teatro ambas te van a terminar agradando exactamente por el mismo motivo si querés pasarse al puntaje bueno le voy a dar un 4 pero el 4 es solo por la actuación de Al Pacino porque yo creo que en cuanto a lo que es la historia en sí se muestra como muy interesante pero ya metiendo a esta muchacha joven a la otra psicópata esas charlas extrañas con el terapeuta creo que va perdiendo un poco porque lo más interesante es la mirada de Al Pacino hace lo que ocurre a su alrededor y no esos diálogos que le aportan y le sacan que no tienen nada que ver porque la verdad creí que podría haber sido otra cosa lo de la muchacha que los padres que al final nunca queda muy claro sino al final así que me parece que lo único que vale la pena ver esta película es esa capacidad actoral que tiene Al Pacino aún hoy cerca de no sé 80 años y bueno de que así como empieza de una manera intensa termina de la misma manera por más de que en el medio se haya paradido un poco pero lo bueno es que empieza y termina de la misma manera y creo que eso suma un poco lamentablemente tiene que ser un 4 por todos esos elementos de que no quiero que den a confundir de que estamos ante la mejor película de él sino que estamos ante una muy buena interpretación pero que la película en su concepto global no ayuda ni le permite lucirse más de lo que él tendría que lucirse como casi que coincidimos porque para mí va a ser un 3 hay cositas que pueden ser rescatables pero la suma de ellas son muy poco tomando en cuenta todo lo que dura lo que hasta te hace desear que el formato del corto fuera algo más popular porque no solo esto creo que no da más que para un corto sino que aparentemente Pixels todavía no la vimos pero digo por el 13% como Ron and Tomatoes creo que el corto en el que se basa es mucho mejor que la película en sí y digo lo malo es que posiblemente la película sea vista por 2000% más gente que los que siquiera conocen que existe el corto que creo que vale la pena verse y por más que cosas como estas confirmen aquello que lo bueno si a breve lo bueno también deja claro que a la hora de hacer algo visual creo que es una regla casi inaplicable y y y ¡Gracias! Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095 20 9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural